Señor Presidente, la moción... Rectifique la... Enseguida, señor Presidente... Rectifique la votación. Se procede con la rectificación de la votación de la moción presentada por el asambleísta Luis Almeida para que el informe, señor Presidente, sea conocida por la Comisión de los Derechos Comunitarios y la Interculturalidad. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor. 110 asambleístas presentes en la sala. Señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Estamos en la rectificación de la votación. Gracias por ver el video. Presente los resultados, por favor. 54 votos afirmativos. 55 negativos. 0 blanco. 1 abstención. Ha sido negada la moción del asambleísta Luis Almeida.